hola amigos de youtube como están espero que se encuentren bien nos encontramos aquí en un nuevo vídeo de android que como ven es algo cortito ya que se trata sobre una aplicación que nos mostrará la información de distintos teléfonos que hayan ido saliendo que ya salieron esto sin tener que usar internet la aplicación se llama mobile studio está para todas las plataformas o sea está bueno creo que no está para yo es todavía pero está para android y está para windows 10 de pc y windows 10 mobile como ven esta es la aplicación esta es la pantalla principal aunque lo que nos interesa lo que está en el menú que cuando le damos aquí podemos ver android apple o windows cuando le damos a android aquí podemos ver las distintas marcas que están en la aplicación para poderle ver la información hay marcas que no están ya que lo que van publicando aquí los teléfonos es un grupo de programadores que van revisando los teléfonos y también van poniendo sus características aquí como ven aquí tenemos los google todavía no han puesto los pixel 3 ya que salieron por aquí podemos ver las características de los que han ido saliendo por ejemplo del pixel 2 xl nos dan una información general que cuando fue lanzado los nombres la versión dentro que trae su tamaño su peso también cosas de la pantalla la memoria la batería los sensores que incluye el procesador la cámara también el sonido y su conectividad que como ven tiene nfc y aquí las bandas que soporta y también algunas cosas extra como que es resistente al agua y 3 su adaptador de audífonos ya porque pero esto no viene con audífonos por eso el grupo de programadores de esta aplicación es de españa ya que puse en abq que es una marca española también tenemos a meizu motorola la nueva nokia que aquí veo que tienen el nokia 5.1 3.1 2.1 el x6 el ciroco el 7 plus y los demás nokia que salieron en 2017 como ven es una aplicación algo completa puede que no haya algunos teléfonos pero ellos irán agregando conforme vayan probando así que les recomiendo esta aplicación para buscar alguna información rápida de algún teléfono si no quieren tener que abrir navegador y buscarlo en gsm arena y a veces uno no tiene conexión a internet o no tiene datos ya sería para este tipo de casos así que si tienen alguna duda sobre la aplicación ya saben la dejan en los comentarios y yo con gusto la voy a responder así que no olvides suscribirte para que reciba más vídeos como estos y darle like para que se posicione mejor y así más gente pueda ver este vídeo así que nos vemos adiós y Gracias.